¿Cómo les va? Les habla Wilber Aguilar. Para todos los que me han pedido que les explique cómo afiliarse a Total Life Changes como cliente minorista o como representante de ventas, pues quise hacer este video para explicarles rápidamente qué consiste, en realidad muy sencillo, ustedes entran primero que nada a la página de la persona que les habló de Total Life Changes, en este caso este servidor, por ejemplo, esta es la página. Y le dan un así. Si quieren cambiar el idioma o el país, lo pueden hacer en el link de la derecha. Si quieren unirse como representante, un cliente minorista que tiene las opciones, izquierda y la derecha. Por ejemplo, si quieren unirse como representante, le dan clic al cuadrito azul, seleccionan el país, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Le ponen Join Now, otra vez cuadrito azul. Aquí lo importante es cuál es el paquete con el cual quieren unirse. Esto, el DLC Business Smart Startup de Welcome Kit. Este se va a agregar a cualquier paquete que elijan. Tiene un precio de 35 dólares aquí en Estados Unidos. Y se agrega automáticamente a cualquier paquete que elijan. Tenemos el paquete básico, el funcional y el emprendedor. Entonces, cogen el paquete que quieren. Le dan Agregar al carrito. ¿Ven cómo ya se agregó? Y bajan hasta Continuar. Le dan Continuar. Aquí en cuadrito azul. ¿Qué pasa? Bueno, aparece el Smart Sheet Producer. El Smart Sheet Producer es para el envío automático. Si quieren configurar el autoenvío, pues lo configuran. Si no quieren, pues le dan clic a esta casilla. ¿Ok? Y si pues quieren configurar alguno, pues escogen los productos. Y le dan Continuar. Ah, bueno, aquí me dice, seleccione al menos un artículo. ¿Ok? Si les aparece eso, entonces, y no quieren configurar el autoenvío, le ponen I would not like to create a Smart Sheet at this time. Entonces, le ponen clic aquí. Venga, automáticamente se abora la lista de productos y le dan Continuar o escogen algún producto. O cualquiera que ustedes quieran. Ahí le ponemos Continuar. Llenan sus datos. Ven como aquí se apareció automáticamente los 35 dólares del kit. El kit de inicio. Esto es muy importante porque tiene material muy valioso para poder hacer el negocio en grande. ¿Verdad? Como en todos los datos. Y al final, pues le ponen Ingresar. Acepto los términos. Muy importante. Y le ponen Ingresar. No lo voy a hacer porque me va a pedir todos los datos. Pero, este... Eso sería. Le dan Ingresar. Luego Forma de Pago. Llegan a los datos de la tarjeta de crédito o débito. Y reciben un correo con los datos para continuar y terminar la afiliación. Espero que les haya servido este video. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo dejo en la descripción del video. Y no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Saludos de Will Aguilar.